El mundo entero se conmovió al escuchar las palabras de una joven de 16 años llamada Greta Thunberg, de nacionalidad sueca cuando criticó la hipocresía de todos los gobiernos del mundo al reunirse en la cumbre sobre la acción climática en Nueva York el día de ayer lunes. Y es que Greta es mejor conocida por haber creado un movimiento estudiantil llamado Fridays for Future, donde desde hace tiempo dejó de asistir al colegio todos los viernes para protestar contra el calentamiento global. Y fue así que su nombre y su causa tomaron fuerza llegando a participar en foros internacionales para pedirle a los gobiernos que realmente hicieran algo para detener el cambio climático. Greta se enfrentó a los líderes mundiales que se encontraban reunidos y les expresó que a ellos solo les importaba el dinero y el crecimiento económico. Agregó que los ojos de todos los jóvenes estaban sobre ellos y que si los gobiernos decidían fallarles, las nuevas generaciones nunca se los perdonarían. Durante su discurso dijo que el mundo estaba atravesando el principio de una extinción masiva, que la gente estaba sufriendo y muriendo y que los ecosistemas estaban colapsando. Y así, entre aplausos, su discurso se hizo viral. ¿Cómo la ven? La joven activista ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz a sus 16 años y esperemos que continúe con su trabajo de sensibilización a la sociedad a través de discursos en foros internacionales. Y así, con este ejemplo, podemos caer en la cuenta que una sola persona puede cambiar al mundo si se lo propone. Y cuéntame, ¿tú qué estás haciendo para ayudar al planeta? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.